Ha ropado por la familia, como él les llama, con sus números de récord y toda la ambición intacta. Mourinho ha dado un discreto paso atrás en lo que nos temíamos. No tengo ningún tipo de interés en hablar de los oponentes. Se trata del Barça y concretando más, otro capotazo. Daniel Alves se refirió al Real Madrid ayer, dijo que en Madrid no gusta porque no quiso jugar aquí. No, no estoy interesado, no estoy interesado. Ni en saber lo que ha dicho, ni en comentar lo que ha dicho. No tengo ningún tipo de interés. Bueno, pues como el primer día de curso oficial, ¿a qué aspira Mourinho esta temporada? Intención en el Real Madrid son dos, pero que se juntan. Una es continuar ganando títulos y otra es continuar jugando un fútbol con una identidad muy propia. En nuestra opinión es un fútbol fantástico. Y para eso nos da la primera pista. Tengo el equipo decidido y Benzema Higuaín juega de titular uno solo. A Sahin le busca en cesión, sí o sí. Kaka y Modric, si no viene o no se va, todos tan contentos.